Hoy hablaremos de Celema, la orden iniciática creada por Alistair Crowley y conocida por su famosa frase «Haz tu voluntad, será toda la ley». Empezaremos por el principio. La palabra Celema proviene del griego y significa voluntad. Se vincula con el verbo querer, desear y propósito. Los antecedentes de esta palabra nos llevan a la época del 1500 cuando un monje escritor y médico francés la utiliza en uno de sus libros Gargantua y Pantagruel, donde se cuentan las vivencias de dos gigantes. Este hombre fue François Rabelais y usó la palabra Celema como el nombre de un monasterio ficticio en su obra donde la única regla era la siguiente «Haz aquello que deseas». Y escribió «Sus vidas iban pasando no en leyes, estatutos o reglas sino de acuerdo con su propio libre albedrío y placer. Ellos se levantaban de sus camas cuando juzgaban conveniente. Ellos en efecto comían, bebían, trabajaban, dormían cuando lo desearan y estuviesen dispuestos a ello. Nadie les despertaba. Ninguno se ofrecía a limitarlos en su comida, bebida y en ninguna otra cosa, pues así lo había establecido Gargantua. En todo su dominio y estrictas formas de su orden había tan solo una cláusula a ser observada «Haz tu voluntad». Porque los hombres que son libres, bien nacidos, bien educados y rodeados de buenas compañías tienen ese instinto natural y esa espontaneidad que les compelen a las virtuosas acciones y los aleja del vicio que se llama honor. Esos mismos hombres, cuando por mero estancamiento y coacción son oprimidos se alejan de esa disposición noble por la cual se encontraban inclinados a la virtud para romper esas cadenas de servidumbre que tan tiránicamente les esclavizaban pues les es cercano a la naturaleza del hombre el anhelar cosas prohibidas y el desear lo que le es negado. Según algunos autores esta sería la semilla de la cual nacería un gran movimiento filosófico y esotérico. Celema duerme por algunos siglos en la oscuridad hasta que Sir Francis Dashwood la vuelve a traer a la luz inscribiendo en la entrada de su abadía el lema «Haz aquello que deseas». Dashwood fue un noble británico conocido por estar vinculado con el satanismo aunque también con la filantropía y la política fue tesoreo real canciller y miembro de la Cámara de Lores en el Parlamento Británico también fue el fundador del Club del Fuego Infernal considerado como satanista aunque en realidad en él se agrupaba la élite intelectual anglosajona a debatir sobre asuntos filosóficos blasfemar contra el cristianismo y disfrutar de alcohol y las prostitutas curiosamente a estas reuniones acudía Benjamin Franklin el líder de la independencia de los Estados Unidos y célebre mazón el club finalmente se disolvió cuando Dashwood fue nombrado en la Cámara de Lores del Parlamento Británico pero Celema seguiría su camino en la historia siendo tomada por el famoso escritor y ocultista Alistair Crowley sobre la cual escribió en 1904 en su libro El Libro de la Ley se refirió alguna vez a Rablais como Nuestro Maestro El Libro de la Ley no es un libro común sino que tiene su toque particular era 1904 y Crowley acababa de casarse se encontraba junto a su esposa en el Cairo, Egipto para pasar allí su luna de miel un mediodía canalizó a una entidad llamada Aiwas que luego sería reconocida como su ángel guardián y éste le empezó a dictar el libro El libro consta de tres capítulos cada uno escrito en una hora desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde de los días 8, 9 y 10 de abril de 1904 Es importante eso que ellos denominan voluntad Crowley diferencia lo que es la verdadera voluntad de los simples caprichos y deseos del ego cuando habla de la verdadera voluntad está hablando del propósito interior de cada uno esa esencia ese sentir que llevamos adentro y que nos guía como una brújula hacia nuestra realización hacia lo que tenemos que hacer en esta vida y es justamente este el propósito de cada persona encontrar nuestro camino y realizarlo pero para alcanzar este camino para descubrir nuestro propósito tenemos que liberar los deseos que se encuentran maniatados en nuestro subconsciente y prestar especial atención a los impulsos sexuales que tenemos ya que esto es percibido como un elemento creador no podemos alcanzar el desarrollo interior sin un arduo trabajo personal pero también somos ayudados por ciertos avatares en su mayoría dioses egipcios según Crowley para entender los valores éticos de Telema citamos a Crowley no hay un estándar de lo que es correcto la ética es sofistería cada estrella debe seguir su propia órbita al infierno con los principios morales no hay tal cosa y también nos deja cuatro máximas para comprender cómo tenemos que actuar en la vida práctica siguiendo las leyes de Telema deber contigo mismo describe al yo como centro del universo con un llamado para aprender sobre la naturaleza íntima de uno mismo aboga por desarrollar todas las facultades de manera equilibrada establecer la autonomía de sí mismo y dedicarse al servicio de la voluntad verdadera el deber con los otros llama a eliminar la ilusión de separación entre uno mismo y todos los demás a pelear cuando sea necesario a evitar interferir con las voluntades de otros a iluminar a otros cuando sea necesario y adorar la naturaleza divina de todos los demás seres el deber con la humanidad llama a que la ley de Telema sea la única regla de conducta que las leyes de cada lugar deberían tener el objetivo de asegurar la mayor libertad para todos los individuos el crimen es descrito como una violación de la voluntad verdadera de uno mismo el deber con los demás seres y cosas es una violación de la ley de Telema el abusar de las cualidades naturales de cualquier animal u objeto al impedir sus funciones propias y la ley de Telema ha de ser aplicada implacablemente para decidir cualquier cuestión de conducta hasta acá un poco de la historia del surgimiento del movimiento Telema y de sus pilares básicos terminamos este video con una cita de Crowley el más pequeño gesto causa un cambio en el propio cuerpo del hombre y en el aire a su alrededor perturba el balance del universo entero y sus efectos continúan eternamente a través de todo el espacio cada pensamiento aunque sea suprimido tiene su efecto en la mente es una de las causas de cada siguiente pensamiento y tiende a influenciar cada siguiente acción es una de las causas de las causas la crema Gracias.